Lo prometido entonces, de inmediato nos vamos a ver las imágenes de lo sucedido en cancha del Club Atlético Talleres en el estadio Manuel Misael Castellano. Allí el dueño de casa, el Club Atlético Talleres, recibía al equipo tucumano de Bella Vista quien lo derrotó por tres tantos contra ceros, abriendo en el segundo tiempo recién la cuenta Gonzalo Miranda y en dos oportunidades también en el segundo tiempo Claudio Vega a los 30 y a los 44 minutos. Bajo el arbitraje del riojano Gustavo Reynoso, desde el primer tiempo el equipo del Negro Araya mostró superioridad en el campo de juego con algunos descuidos en el medio campo y sin poder convertir claras opciones que tuvieron frente al arquero tucumano perdiguero. En el complemento las cosas seguían igual y luego de una buena atajada del arquero Nieva en el arco de Talleres salió un contragolpe rápido que aprovechó Gonzalo Miranda con una brillante definición para poner el 1 a 0 que comenzaba a dar la tranquilidad al equipo de Talleres. Bella Vista se fue a buscar el empate pero de contra Talleres con la velocidad de sus delanteros le dieron el tranquilizante con el segundo gol a través de Claudio Vega a quien se le había negado en varias oportunidades. A pocos minutos del final nuevamente Claudio Vega marcó el definitivo 3 a 0 con un golazo de tiro libre. El próximo fin de semana el equipo de Talleres viaja a la provincia de Catamarca en busca de un buen resultado ante Villa Cuba. En esta oportunidad el equipo de Concepción Fútbol Club de Tucumán está encabezando la tabla de posiciones jugada a la quinta fecha con 12 unidades seguido del equipo de Frías el Club Atlético de Talleres con 9 Atlético Policial al igual que Atlético de Concepción de Tucumán Villa Cubas de Catamarca con 8 los 3 equipos Defensores de Aguilares, el Deportivo Aguilares perdón con 4 unidades y Bella Vista con 4 unidades. Cierra la tabla de posiciones Atlético Amalia con 3 unidades. En cuanto al fútbol local que fue suspendido íntegramente la fecha que debía disputarse en cancha del Club Central Córdoba La Vera del Río Albigasta se jugará en forma íntegra esta fecha suspendida el fin de semana pasado nuevamente en este fin de semana próximo.